Hoy el sol ya no salió, a casa no regresé Dales consuelo mi Dios, un abrazo a mi mujer Hoy el sol ya no salió, a casa no regresé Dales consuelo mi Dios, un abrazo a mi mujer Yo ya sabía que esto iba a pasarme, perdóname mi amor por no saber cuidarme Esta vida la repetiría, si volviera a nacer de nuevo sería policía Yo no quería irme todavía, no te detengas, sigue con tu vida Dile a mis hijos que los amo tanto, que de acá arriba los voy a estar cuidando Madre mía, te pido perdón, ahora dejarás de tener preocupación El uniforme puesto hasta la muerte, fuerza Tamaulipas que se recuerde siempre Varios años, muchos los recuerdos, en el activo con mis compañeros Con mis armas, casco y el chaleco, mi último día, mi último enfrentamiento Hoy el sol ya no salió, a casa no regresé Dales consuelo mi Dios, un abrazo a mi mujer Hoy el sol ya no salió, a casa no regresé Dales consuelo mi Dios, un abrazo a mi mujer Nos enfrentamos, ya me la debía, tronadera de fierros Con la comitiva, estos mugrosos les quitaron la vida A mis compañeros, no olvido ese día Nos topamos, pura reventadera, en cortos tumbeados Desde la camioneta, seguían tirando mis demás compañeros Me tapan miedo que se repitiera el cuento El apoyo, ya venía cerca, eran un chingo Aquellas camionetas, los malandros nos superaban Le dije a los elementos, hagan la retirada No se preocupen, yo los entretengo Llévense a los ceritos, en un momento llego Seguí tirando, me acordé de mi familia Una detonación cerca de mi, tuto mi vida Hoy el sol ya no salió A casa no regresé Dales consuelo mi Dios, un abrazo a mi mujer Hoy el sol ya no salió A casa no regresé Dales consuelo mi Dios, un abrazo a mi mujer Hoy el sol ya no salió A casa no regresé Dales consuelo mi Dios, un abrazo a mi mujer Hoy el sol ya no salió A casa no regresé Dales consuelo mi Dios, un abrazo a mi mujer Dales consuelo mi Dios, un abrazo a mi mujer